Muy buenas a todos chicos, estamos en un nuevo video para el channel Esta vez en Minecraft, nuestra nueva serie que hemos empezado hace muy poquito De hecho, el último video lo subimos justo antes del video de cómo poder tener agua infinita Y bueno, el nuevo método de la actualización 1.14.60 Y básicamente, ¿por qué no hay aldeanos en este pueblo, trauma? Tengo que contar los antrágicos que no te dice chicos Todos los aldeanos que estaban en ese pueblo, murieron Cómo que murieron todos, trauma, cómo que se murieron todos los aldeanos Fácil, básicamente una noche, cuando, básicamente pasaron dos minutos de noche Literalmente tampoco pasó mucho más, en esos dos minutos pasó lo peor La verdad es que, la verdad ni yo me lo esperé Se murieron todos los aldeanos de dos minutos de noche Nada más estaba terminando de preparar algo Porque estaba como pasando la cama y otras cosas, viste Porque, no sé si se acuerdan, pero teníamos un horno con hierro y todo eso Y bueno, básicamente fui a pasarlo, a traerlo acá y también fui a traer otras cosas que teníamos Bueno, básicamente, resumen, se murieron todos Todos, no todos, todos Porque sobrevivieron unos pocos aldeanos ¿Cómo que unos pocos? Sí, al parecer, no sé si se acuerdan del video pasado Que había unos aldeanos atrapados por un árbol Que seguramente les van de clip, viste Porque tampoco espero que se acuerden Básicamente, esos dos aldeanos Más otros que encontré por ahí Uno Dos Tres Cuatro Cuatro aldeanos vivos Pero claro, ¿qué pasa con estos? Dos de ellos no tienen comercio Y lo peor de todo es que creo que estos dos están ofreciendo un comercio de mierda Así que, tampoco hemos ganado mucho, chicos Tampoco ha sido el trato de la vida Comida de mierda, se consume muy rápido Tampoco fue el comercio del día Los aldeanos de elegidos También estoy jugando un poco detrás de cámaras Porque no quería retrasarlos mucho con el tema del proceso y todo Así que les voy a mostrar algunos logros que hemos conseguido gracias a esto Que sería Pum Hierro Un stack y medio de hierro Tenemos un tridente también Conseguimos un montón de comida Básicamente es como para no estar tan atrasados Pero lo fundamental Cuando haces una casa, cultivos, todo La verdad es que lo que voy a hacer en público Es el de lo que vieron también Es un zombie que evidentemente voy a poder curar Entonces, básicamente Trauma ¿Qué tenés pensado hacer? El día de hoy Sinceramente Tengo pensado establecerme Que podamos tener una especie de hogar tranquilos En paz Porque Vos pensás que ahora mismo estamos en una situación muy mala Se murieron todos los aldeanos Había uno Que además era un aldeano que me traficaba Armadura y eso Que era un aldeano muy bueno Y ¿Qué pasó? Ese aldeano Evidentemente Murió Entonces, claro Ya ahora mismo Nos quedan muchos aldeanos Nos quedan Muchos buenos comercios Evidentemente en algún punto Supongo que Podremos recuperar ¿Viste? Pero Ese No es el momento O sea, no es el momento Ahora en el que tendremos Aldeanos buenos de nuevo También lo que descubrí Que no lo había visto Acá atrás Justo atrás de este hill Tenemos un panel de abejas Para la miel Que la verdad No sé cómo funciona Pero Lo voy a ir descubriendo Supongo Obré algún video Algo de eso La verdad Nunca está en más Mirá Esta casa rarísima Puerta ¿Es un aldeano? No, no, no Disculpen chicos Es el trauma Puto gato Pensé que era un aldeano Bueno Entonces ¿Qué vamos a ver? El día de hoy Lo que yo quiero hacer Es Minar en lo posible Minar Minar Vamos a ir a un lugar Que más o menos encontrar Que puede llegar a ser bueno Y dentro de ese lugar Vamos a encargarnos De que podamos conseguir Minerales De calidad Ya Porque ahora mismo Vamos con hierro Y algo de eso Pero la verdad Que tampoco estamos Muy sobrados Estamos medio justos Con el tema Para Yo jugué Viste Para que tampoco Se les haga muy tedioso Conseguir todo desde cero Pero La verdad es que Lo normal es jugar Y conseguirlo todo acá En cámara Así que Ya habiendo Dormido Chicos Vamos a evitar Que estos aldeanos Terminen moridos Ahora Ya tenemos la azada No Bueno Básicamente Acá En esta zona Que les estoy mostrando Va a ser la zona En la que vamos a ver Nuestros cultivos Que básicamente Es la mejor zona Que considero yo Porque es más o menos segura Está A un terreno Bastante cerca del pueblo De hecho está al lado Y además La verdad es que Me gusta No Me gustó mucho la zona Porque además Está más o menos despejada Viste Tuve que sacar las plantas Y todo eso Que hecho fue un quilombo Esa parte No te lo niego Pero la verdad es que Insisto Bastante bueno Así que empezamos Con esto Hacemos Ahí chicos Y ahora Este del medio Lo rompemos Para poner agua Y que de esta manera Toda esta zona de acá Ya podamos finalmente Construirla Uy Construirla en zona de cultivos Y ahora mismo Y ahora mismo Otra cosa que importa También Conseguimos mucha comida Porque la verdad es que Tenemos algo de comida Pero la verdad es que Es muy poca comida Sinceramente Necesitamos que ir a buscar Más food Más alimento Pero la verdad es que Tampoco lo vamos a hacer hoy Porque tenemos Para subsistir el capítulo de hoy Que es lo importante Como se me terminan Los filetes Loco por dios Como les dije La comida se hacha Muy rápido acá Así que Tenemos lo suficiente Para subsistir por ahora Pero en un futuro La verdad es que Vamos a tener que Ir conseguir más Bueno No está mal Pero la verdad es que No es suficiente De hecho Sabemos que es muy poca comida En general Así que vamos a agarrar Ah ya tengo un cubo Bien bien Vamos a usar este cubo Para de esa manera Poner agua en los cultivos Ya lo habrán visto Ya lo habrán sabido Para que se los digo Porque quiero hablarles Mira este es el golem Este es el golem inútil Que dejó morir a todos Yo a este golem No lo contrato Este es tu golem Este no es mi golem Así que Que vamos a hacer ahora chicos Ahora vamos a seguir con esto Y después automáticamente Nos vamos a mirar A mirar al instante Así que ya podemos aprovechar El día de hoy Y de esa manera Podemos tener una especie De cultivos bastante buenos Y minerales muy ricos Listo Cultivos hechos Esto a lo largo Vamos a ir expandiendo Y todo esto Para que sean tan grandes Que nos de minimamente Un stack Cada uno Cada vez que sacamos De hecho en un mundo Tuve eso La verdad es bastante bueno Te sentís bien con vos mismo Viste que tenés tanta comida Y todo eso Además con todo el tema Este de que estamos Muertos de hambre Y además ya no tenemos Un pueblo para ir Y comerciar La verdad es que Está bastante bien El tema este De tener algo de comida Vamos a agarrarnos 6 de hierro Para hacernos 2 picos de hierro ¿Ya? Ahora ¿Qué hacemos con esto chicos? Nos vamos directo A la mina A la mina chicos Directo a la mina chicos A la mina Seguía diciendo A ver Comemos Ah es acá Porque puse el hierro Una de las cosas Que yo crece En el capítulo de hoy chicos Es encontrar diamantes Si es posible Ya sinceramente Si encontramos diamantes Creo que podemos dar Este capítulo por satisfecho Ahí se escuchan Zombios Que de hecho Es bastante turbio Vamos a agarrar Esta cubeta de agua Si tenemos agua Y de hecho esta agua Es muy molesta acá Así que Bien bien Carabón Sacamos un poco El carbón este Que el carbón También nos va a ser Muy útil Para cocinar Y todo eso Demás Porque tenemos Bosques Para usar madera Y todo eso Pero la verdad Que no es suficiente Necesitamos Carbón Es lo más útil De todo Ahora Trauma Bosque Es diamantes Porque estás picando carbón Todos los materiales Son necesarios Amigo mío También si te diste cuenta Puedes saber Que tengo las coordenadas Activadas Arriba a la izquierda Cosa que antes No tenía Pero lo consideré Necesario Para no perdernos En caso de que muramos Sepamos coordenadas Que yo lo considero Bastante inteligente Pero cada uno Tiene su opinión Respecto a esto Tenemos Redstone Acá también Que evidentemente La picaremos Estamos en altura 11 La verdad es una altura Bastante buena Para encontrar diamante Y sinceramente Me gustaría Que encontrársemos diamante De hecho Ya que estamos acá En la mina Con dos picos de hierro Está ya bueno Todo el lugar Está plegado En lava Con la lava Que tener cuidado Porque pueda publicar Acá Y que acá También haya lava Pumba No es el caso Porque tenemos culo Pero Suele pasar mucho Desistema de cosas Y además Cuando hay acá Tierra Se sufre que hay lava Y que hay chance Que haya diamantes Así que Tenemos mucha suerte acá Y que tener Precisamente por eso Mucho cuidado No subestimar a la lava Más lava acá Chicos A ver Chicos Esto es una Equerita enorme Y de hecho La vamos a utilizar Ahí tenemos oro También Que evidentemente Vamos a utilizarlo Bien Bueno A ver No, no, no Yo no quiero caer Yo por ahora No quiero caer Vamos a bajar acá Evidentemente Chicos Pero primero Vamos a investigar Por completo El área Porque no queremos Perdernos nada Hierro Hierrito Que bien Esta área Hay más lava todavía Esta área acá Tiene una pinta De pagar diamantes Seguro Vamos a seguir picando Por acá Que es por el que Ya hay diamante Y además Es mejor asegurarse Y después de esto Ya tenemos diamante Podemos bajar directo A la mía Sin miedo Porque como ya Completamos uno De nuestros logros A ver Es lo más épico En encontrar diamante Más en tan poco tiempo La verdad que Esta mina me está decepcionando Igual tenemos La enorme grita Esa que esa grita No tiene pinta De decepcionar Chicos Esa enorme Grita ahí Monstruosa Tiene pinta De que nos va a tocar Diamante Rico Rico Así que Concha De tu hermana Pensé que moría Pensé que moría A ver Tuvimos suerte Tuvimos suerte A ver Sinceramente No tiene pinta De que hallar diamante Acá chicos Vamos a cambiar De ubicación Primero agarramos El hierro Que el hierro Como es que Todavía estamos Medio pobres Y la verdad Que tenemos Que tener más hierro No te voy a mentir Estamos muy pobres No están muertos Lamentablemente Pensé que diamante Concha De tu hermana Es la pizla azure A ver Peor es nada Pero Por favor Podía saberme No ordenado la ilusión A ver Vamos a picar La pizla azure Para que Tengamos algo Para cuando tengamos Que encantar Que evidentemente No va a ser El día de mañana Hijo de puta Ah Creeper de mierda De donde salió Igual Acto un mortal Soy yo Soy eh Me pego el creeper En la cara Y ni se di Más lava Es que esta grita Es enorme Esta grita Huele a diamantes Acuérdense en palabras Chicos Y como no hayas Un día más solo Diamante En todo esto Habrá que hacer La mina Más pobre Que vi en mi vida No te lo voy a Mentir A ver Creo que hierro Ya tenemos Más o menos Bastante Por ahora Porque la verdad Que tampoco Estamos muy pobres O sea Estamos pobres No Mejor dicho Estamos escasos Pero no pobres O sea La verdad Que estaría bien De hacerlo así Pero claro Ahora mismo Nos centramos Muy siempre Solamente en agarrar Hierro O sea Rompe el pico Que no queremos Que pase Tenemos madera Así que podríamos Más palos Otras cosas Pero Por ahora Lo mejor Básicamente Tener cuidado Puede ser picando Hierro Hasta llegar En un stack Por ahí Ya después De eso Ya dejo De picar Porque veo Lo más Conveniente Para no gastar Todo el tiempo El pico Y eso Tenemos Hay que ir Por ahí Vamos a poner Guijarro acá Para que la hue No se vaya De este lado Y no Meclemos Vamos a construir Acá Una especie De límite De guijarro Para que la hue Tampoco pase De este lado Bien bien Cortamos el agua Y jarro acá Y jarro acá De esta manera Vamos saltando Por acá Ponemos una antorcha Oro 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 Bien bien El oro Nos va a servir Para hacer manzana Chitaz Más oro Y más diamante Que no está mal Pero Diamante Más diamante Más hierro Y más oro Que no está mal Pero ya me están Empezando a cansar Un poco ambas Porque la verdad Estamos en ceros Yo quiero diamantes Quiero tener Diamantes No quiero tener Oro No quiero tener Hierro Ahora mismo Quiero tener Diamantes Estoy en la mina Para aplicar Diamantes Ya me veo Que me caigo en la lava Y muero Y pierdo todo Sería muy yo No les miento Sería muy yo Hierro O hierro Oro Sinceramente Me gusta mucho La textura Del juego No sé ustedes Pero la verdad Me gusta mucho Cómo se ve Y todo eso Más Más oro Todavía Conchera No me haces Diamantes Mina abandonada Yo les dije Chicos Mina abandonada Ahí puede haber Diamantes Puede haber Diamantes Chicos Tenemos chance Encontrar Diamantes Ahí Que grandes Que grandes Ojo Ojo Porque acá Poder Spawns De arañas Estos Spawns De verdad Que son Muy Forros Son Muy De mierda A ver Quedamos Esto para Que se Caiga No confío No confío Chicos No confío No confío A ver Que a mí Este Está Muy Arriba Así que A menos Que haya un Cofre Con diamantes No creo Que encontremos De hecho Lava Más Lava La lava Que te Lava Hay mucha Mira Un cofre Un cofre Bien 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 Puma Bien Pan Semillas De betabel Mira Esto está bien Esto Semillas De betabel Está bien Porque necesitamos Semillas Carbón Carbón El carbón Nos lo vamos a quedar Evidentemente Porque Lo queremos Las vías Del terce Más semillas También Las vías No las vamos a llevar Porque uno nunca sabe Cuando las necesita O cuando no Pero bastante Bien chicos Tenemos semillas Para seguir cultivando Después Bastante bien Bastante bien Y la verdad Es que Esta bien Abandonada Está bastante Mala Necesitas semillas De betabel Que es algo Que yo considero Que está bastante Bueno Porque Además creo Que es muy difícil De conseguir Al igual Que las patatas Y eso Ya tenemos Algo complicado De por sí Pero Dejando de lado Eso La verdad Estamos muy mal Porque Tampoco Tenemos mucha comida Por decir Tampoco Estamos con Muchos minerales Estamos necesitando Varias cosas Y no tenemos Ninguna Lava por esta zona Nada por aquella Tapamos la vaca Evidentemente Porque no quiero I don't want you Ya Ya hay Listo Y nos quedamos Las vías De gratis Ok Bien Por ahí A ver Que es muy grande Esta zona Y vamos a necesitar Bastante tiempo Para explorarla Por completo Si no Puede que No terminemos Explorarlo Nunca Vamos a grabar Más antorchas De hecho Para asegurarnos Y detener luz En momentos cruciales Por acá Subimos En teoría Pero la verdad Que tampoco Este muy bien Exactamente Por donde subimos La verdad Que ahora mismo Tampoco Tenemos interés En subir Tenemos interés En poder encontrar Diamantes Y todo eso Que es el objetivo Del capítulo de hoy A todo esto Otra cosa Que sinceramente Estuve viendo Es que también Podemos ya hacer Algunos directos Acerca de El juego El mundo Sería una idea Bajente interesante Pero la verdad Que sería Dependiendo Si ustedes Como gente Lo van a ver Mierda Mierda Araña Araña Venenosa Este lo tenemos Que romper Porque Spawn de arañas Venenosa Eso puede tener Es el único Spawn que creo Que es muy peligroso Para tener Esencialmente Nosotros no Corremos riesgos Vamos a dar Un cofre Debe haber por acá Porque había Un spawn de arañas Vamos Bueno La verdad Tampoco está mal Le rompimos Un spawn Que Nos va a beneficiar A futuro De eso En caso de que Volvamos una Ya arañas En esta zona Bien Vamos a poner Acá una antorcha Que evidentemente No queremos No salga luz Estamos llenando Con mucho hilo O sea No nos tengo Ata arañas En un buen tiempo Positivo 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 Uff Todos estos Creo que se escuchan Muy mal ¿Saben que es el peor Se escucha? Concha De la lora La cantidad De monstruos Que había La cantidad De monstruos Que había Pero Vieron Vieron La de monstruos Que hay Hijo de puta Por dios Por dios La de monstruos Que hay A ver Lo que deberíamos Buscar cerca De la zona De lava Que sería Esta La que yo Considero Mejor No ¿Saben que? Este techo Tampoco es demasiado Bueno Vamos a ir a buscar Una zona mejor De lava Tipo La zona Por donde habíamos Venido Esa zona Creo que es Lo mejor Para picar lava Vamos a buscarla Ah no El techo Ese no fue El techo Ese estoy seguro Que no era Más De hecho Ahí está La mina abandonada A ver Creo que ahora mismo Por acá Es la única zona Que puede llegar a ver Diamantes Así que Buscamos A puro huevo Chaval Buscamos Seguimos picando Seguimos picando El pico Este ya está a punto De romperse La verdad que No es muy conveniente Que seguimos picando A esta altura Pero saben que Por los diamantes Uno todo lo hace Es como tu hijo Vos cuando te des un hijo Haces todo por él Acá hacemos todo Por conseguir a nuestros hijos Nuestro diamante Esto Esto Olía a muerte Olía a muerte Pero no me es mal que Lo tomamos rápido Es que Esta zona Muy de lava Acá tiene que haber Diamantes Si o si Tiene que haber diamantes Si o si Pero el punto Es que no sabemos Donde Vamos Sigamos Se conecta Con la lava Que hay ahí Todo un quilombo La verdad Como estaba hecho Esto Mira Vamos a parar Eso que no queremos Que pase lava Seguimos picando Seguimos picando Y hay que ser Minero A romper el pico En el hierro Quien se grie El tipo A ver Vamos Hay que tener ánimos Hay que tener ánimos Chicos No podemos rendir Es el segundo pico Que estamos usando El segundo pico De hierro La verdad Que tenemos que meterle Un poco más de huevo Porque si no Si no metemos Otros huevo Nadie va a venir A meter por nosotros Así que tenemos Que seguir metiendo huevo Porque si no Como dije Vamos a quedar Sin nada Ahora Esta es la zona Por la que subí Por acá Acá Es la zona Por la que venimos Chicos Básicamente esta es la zona De inicio Y eso no se fue Una aldeana Fue un zombi No tengo la más puta idea Que carajos Si es una aldeana Me alegro Y al mismo tiempo Lo voy a matar Porque esconderse de mi ¿Dónde quedó? El peruano ¿Qué carajos Es el peruano acá? A ver Veamos que nos trae Esto es lo único Que realmente No, pero Tampoco en tanto Es el cacao ¿Sabes qué? Amigo Morito Listo Ahora tenemos las Una zona La otra zona También es que se cayó Pero no se quemó Ahí está Ya tenemos Bien, bien, bien Tenemos la otra zona Ay, loco No encontramos diamantes más Gente Vamos a seguir buscando Si no Nos quedamos Pobres Queremos encontrar algo Hemos estado picando Bastante rato Que haremos Nuestros diamantes O loco Acá Morir quemados No Tenemos redstone Lapislazui Hierro y oro Pero no tenemos diamantes O sea Si no tenemos diamantes Ya no tenemos nada O sea Si vos dices por ejemplo Esmeralda Estaría bien Porque esmeralda De hecho es algo que No tiene mucho valor Como tal Se puede servir para aldeanos Y eso Pero la verdad Que no tiene mucho valor Dentro del mundo De Minecraft De hecho Es nada más Para los comercios Pero claro El diamante No El diamante Es para Meso de encantamiento Para herramientas Al diamante Que eso ya son La mamada Hijo Y es un montón De usos más Para poder crearte También armadura Diamante Para poder crearte Un montón De cosas Básicamente Pero no Es nuestro momento Para encontrar diamantes Como está diciendo La vida Porque no puede ser Que todo esto Y no hayamos encontrado Nada Más lava Más lava Y evidentemente Vamos a ir a Picar acá también El tirón Cuando tengamos nuestro pico Vamos a ir a picar En todos lados Pero vamos a irnos Acá con diamante Porque si no Voy a sentir humillado A picar allá Nos podemos picar allá Chicos Nos podemos picar allá Esta es una zona grande Esta es una zona grande Creo que viene Spawn Al lado mío Y debido a ello Se escuchan muchos Ruidos raros A los Bichos de todos los mobs Los ruidos De todos los mobs Los bichos De todos los mobs Qué grande Vale Ahora vamos a aplicar acá Los alrededores Porque me venido a creer Que no haya diamantes Acá Por favor Para iluminarlo un poco Que no lo aparezca Un creeper O algo así Sigamos Sigamos No nos vamos a rendir De hecho Vamos a picar con esto Ya que estamos Para no desprenderse El pico de hierro Que es así chicos Hasta que no nos Hasta que no encontramos Algo bueno Va Algo bueno Hasta que no encontramos Diamantes Porque debemos encontrar Cosas buenas Hasta que no encontramos Diamantes No nos vamos a hablar No nos movemos De hecho Hay un puto zombie A este lado Ya me estamos a retar Así que Voy nada más picar Para matarlo Vení zombi Cagón Te voy a picar La cara Forro Ya estoy harto Que me Hacen ese ruido De Ya estoy harto Flaco Suena Riquísima Diamantes Porque tiene que ser Suena Riquísima Diamantes Si o si Si o si Si o si Gente Esta es la buena Al fin Ven a ver Acá Y ahí como Madera Como This is the way Es que mira esto Si no hay diamantes Acá Mato algo Uy la grava Mijo Uy la grava Uy Ahí la grava Ahí la grava Que cayó Vamos a picarte un poco Porque tampoco Se inunde Con mucha grava Ahora ya está inundado Evidentemente Pero Bien Bien Se inundado Se inundado Con este Con este Se inundado ¿Sabes que? Esto si Esta parte Se inundado Vamos a picar Con Como puede no haber Diamantes Por favor Gente Me voy a ver Loco Tiene que haber Diamantes Ya El otro pico Acá Esta hecha Mierda Se va Ahí a su casa Guay que esto O esto La pan Este estado También 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 5 de hierro Tu mamá Quiere 5 de hierro Ahora mismo Uno de polvo También Para tu casa Polvorita Carne Podrida También A esta altura Lo que un hombre Quiere decir Son diamantes Gente Lo único que quiere Lo único que lo hace feliz Es la satisfacción Es a ver Tengo diamantes Mientras que alguien más No los tiene La única satisfacción En la vida Que tiene un hombre Que busca diamantes Para los que no entiendan Algo Es porque básicamente Voy a estar cortando Bastante Porque estoy Mucho rato Sin exagerar Haciendo esto Y la verdad Que es muy tedioso Justicia Tenga que ver Todo Así que voy a mostrar Lo más importante Y fundamental En el video Y bueno Eso Básicamente Si tenemos que tapar Esta parte También Porque si no Van a Se caer cayendo El agua Y se pone un bicho Ahí sigue Ahí el agua De mierda Ahora Vamos Acá también Esto A para 3 Bueno gente Acá estamos De nuevo Ya volviendo A grabar Evidentemente Y la verdad Estamos ya Más de una hora Picando diamantes No estoy exagerando Estamos literalmente Ya más de una hora Y no encontramos Un solo diamante Porque Picando diamantes Es La falsa La teoría Mal dicho Yo dije algo Y yo lo cumplo Yo quiero encontrar Diamantes Y hasta que no Lo encontremos El video No va a terminar Piquemos lo que Tengamos que picar Tardemos el tiempo Que tengamos que tardar Vamos a encontrar Diamantes Y de hecho También vamos a matar A este zombie De mierda Que ya empezando a jugar Un poco la vida Lo que es Lo que es La vida Del minero Para algunos Es tan fácil Encontrar diamantes Como en mi otro mundo Por ejemplo Era muy fácil Encontrarlo Relativamente Se encontrará Con bastante facilidad Pero esto La verdad Que es una locura El tiempo Que llevo No haber encontrado Nada Ni uno solo Viste Tengo algunos Tengo pocos Bueno Está bien No tengo ninguno Se entiende La locura Que me está agarrando A ver Esta es exactamente La zona de grava En la que acabamos de estar De grava De lava A ver No parece que no Vamos Esta es la enorme grieta En la que estábamos Donde Vamos a ver La vamos a ir picando Vamos a ir picando Esta grieta Por acá es el camino Hacia la antigua Grita original Esta Supuestamente Tenemos los hornos Que había picando Estaba cocinando oro Así que Algo de oro Vamos a tener Al menos Ya para Poder presumir algo Bueno De hecho Vamos a tener que volver Para cocinaros un pico Camina de mierda Lo que no puede ser No hay Una puta caca O sea ya A ver son cosas nuevas A veces inclusive Pero No hay nada Es más De hecho Ahora mismo También perdí El cofre El cofre Si de hecho Es el cofre Tenga Tenemos un arco Loco Un arco mamado Dos De hecho Tres Vamos a tirarnos Ya vamos a escapar Rápido Porque La de grava Acaba de caer Y está lleno De monstruos Uy Vuelo de fe Loco Acá en la grava Me acaba de salvar Me da increíble Casi Casi Este pero no El ataque De los esqueletos Esqueléticos Hay Hay dos esqueletos Más ahí Ahí en España Un esqueleto seguro Si no No se justifica Todo lo que hay Aca Vamos 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 a olvidarnos De estos cerdos Y hacer lo nuestro A ver Que ya estoy harto Te juro que ya Vamos a aplicar Esto a ver si Y acá Que están los cofres Y eso Y como si haya sido acá Me pego un tiro No mentira Que no se acabe Si no Hubiese sido así Loco Me agarra Un ataque De No de ansiedad Pero ya De Desesperación Te juro No puede ser Todo lo que picamos Para nada A ver Esta es otra zona más O sea Pero loco Es que Vieron todo lo que picamos O sea Todo el tiempo Que llegamos acá Picando Acá está Todo lo que he cocinado Al menos Al menos Algo Porque la verdad Es una pectoria Muy chica Esta mierda La dejamos acá Este oro también Lingotes acá también Vamos a quedar Un dictante Ya Bueno Vamos a dejar Un montón de cosas acá Esto 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 Las cosas Las cosas de valor Van a venir acá A partir de ahora Ya Me cansé De ser buena onda Loco Loco Por favor Todo lo que tenemos Si no encontramos Un puto diamante De mierda Cómo se puede ser Tan rata En la vida No sé Gente Explíquenme Por favor Voy a morir A ver Pico de mierda Acá Y acá Y acá A ver si Si viene un puto Monstruo de mierda La cosa está más seria Gente Ahora mismo La cosa está más seria Ahora mismo La cosa está más seria Gente Básicamente Por eso Gente La verdad Que Estoy casi pensando En dejar el video Acá Pero la verdad Que No quiero hacerlo Que me va a saber Muy mal O sea Hemos estado Tanto tiempo picando Y no hemos encontrado Nada Necesariamente No quiero que termine así O sea Quiero que termine bien La cosa Con un diamante Uno Yo no estoy conformando O sea Con uno Ya puedo darme Como el más capo De todos Pero necesito Uno al menos Cosa que Necesariamente No está pasando Mirá la cantidad De Terreno De espacio Que hay Loco Hay un montón Un montón de lava Que hemos picado Un montón de Fallas Que hemos tenido A ver Waterdrop Que genios que somos Vamos a ver Vamos a ir buscando Vamos a ir buscando Porque no Nos queremos rendir así de fácil Algo de diamante Tiene Que haber No me jodas A ver Por favor No te cuesta Literalmente Nada Por plan Nada Que se genere Tienen unos diamantes Por ahí Podés Regalármelos Ya a esta altura A ver Por favor Loco Hoy muero gente Hoy Fallezco Y evidentemente Voy a recordar Diamante Al fin Diamante 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 Gente Al fin Los primeros diamantes Gente Al fin Al fin Al fin Al fin Loco Todo lo que hemos estado Mirá Ya más No una mina Una mina Una mina Grande Una mina Grandísima Nos tocó Que grande Que grande Que grande Que grande Que grande Que grande La concha De la lora Que grande Una mina No Re grande Re grande Nos tocó Que ahora mismo Abajo hay la agua Hay más Ya Se da mucho Que haya más diamantes Pero Pero Mirá Ya estoy Conforme Estoy feliz Ya tenemos Diamante 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 Gente Ya tenemos Diamante Concha De la lora Vamos a picar El coso de arriba Para asegurarnos Que no haya más Evidentemente Ya no hay más Diamante No hay más Diamante Vamos a picar Esto ya De manera Gloriosa Uno Dos Tres Cuatro Cinco Diamantes Bastante Bastante bien Gente Bastante bien Tenemos Cinco diamantes Al fin Al fin Cinco Diamante Cinco diamantes A ver Ya Con estos Diamantes Obtenidos Guardados Vamos a ya Dejar el capítulo De hoy Que evidentemente Ustedes no lo han visto He grabado ya Más de una hora Más de una hora Picando estoy No estoy exagerando Tengo O sea Si junto todos los clips De grabación Tengo más de una hora Y eso Sin contar la parte En la que estoy haciendo De la granjita Y todo esto que tenemos O sea Imagínense La cantidad de tiempo Que llevamos Imagínense Los chicos Pero al fin Tenemos diamantes Al fin Nuestros esfuerzos Fueron Correspondidos Y ya Habiendo hecho Todo esto Evidentemente Ahora ya Me caí todo Me caí todo Mira ya Me preparé Para lo peor Otro creeper De mierda Ahí arriba Lo vieron Ahí Son los creepers Que te caen Y te matan Son lo peor De todo La peor Raza que existe Acá Y ya Teniendo este cofre Lleno de minerales Todo Que voy a subir A guardarlo Todo esto Ahora mismo Vamos a ir Despidiendo El episodio De hoy La verdad Que espero De corazón Que les haya gustado Si te gustó La verdad Que puedes dejar Un like Por todo el tiempo Que hemos invertido Por los diamantes Además de que Esta serie Tengo pensado Seguirla A largo plazo También hemos estado Pensando en Hacer una serie Ya veré Si la voy a subir Con la play O con el celular Una serie De minecraft Uy ladra el perro Ahí No se si se escucha Básicamente una serie De minecraft Que básicamente Va a consistir En Va a ser una especie De egg wars Pero más Survival Una serie muy buena Que voy a estar Haciendo con otros youtubers Porque se llama Eggland Pero Como que todavía Tengo que ver Si lo voy a terminar Haciendo o no La verdad Que La verdad En su mayoría Preferiría hacerlo Por Play Porque sinceramente Estoy más acostumbrado A este medio No tendría problema En hacerlo por celular La verdad Pero es que Creo que sería más cómodo Hacerlo por play Viste además Para poder editar mejor Y todo eso Yo estoy más acostumbrado A la play Por eso Es probable que Yo pueda traer Esta serie En play Y si no En celular Que bueno No sería lo más Que lo que yo quería Quisiera Viste Pero bueno Creo que en teoría Podríamos hacer algo En el celu Porque ahora Hay multiplataforma Y todo esto Ustedes díganme Que piensan Respecto a esto Acá vamos a marcar Rápido Con un guijarro Todo esto Se nota Se nota que hay Una tremenda Mina Mina de mierda Pero Una mina Y acá está el pueblo Waterdrop Bueno Waterdrop fail Y a ver si chicos Ya acá en el pueblo Volviendo De un día glorioso Vamos a dejar El capítulo de hoy Ya no voy a volver A hacer todo lo que Ya dijo La lengua la tengo Seca De todo lo que Hablé Ya nos vemos En el próximo Episodio Si lo votan Positivamente O les gusta Y Adiós Pobres aldeanos Estuvieron acá Solitos Ni tanto tiempo Chau chicos Chau A todo esto Ustedes pueden comentar Nombres Para los aldeanos Pueden comentar Algunos nombres Para cada aldeano Y yo creo que Se los puedo poner Creo que se puede poner Nombres a los aldeanos Y como no Se los voy a tratar De poner igualmente Así que ya Con los aldeanos Acá de fondo Despedimos El capítulo De hoy Gente Espero que Les haya gustado Adiós